Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. El exitazo, Gamgan Style sigue dando de qué hablar. Chequen la animación que realizó un chico que subió a internet donde dibujó cada escena del video por medio de dibujos en papel. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!